Para extraer factores de una raíz cuadrada, o de cualquier raíz, primero tenemos que descomponer. En este caso, ¿cómo es raíz cuadrada? A ver, dos números que multiplicados, tal que uno tenga raíz cuadrada exacta. Si es que está difícil buscar, pues descomponemos, como en este caso. ¿Cómo se descompone? Como termina en cifra par, dividimos entre 2, así. A ver, ¿cuánto sería? 136 entre 2, 68. ¿Verdad? Esto multiplicando de este número. Ahora, 68 termina en par, todavía se puede entre 2. 68 entre 2, 34. Acá está, esto sigue siendo 68, ¿verdad? 34 es 2 por 17. Ya está. Ahora, vamos a agrupar de 2 en 2 los que sean iguales. Aquí hay dos iguales, así que va uno solo, pero como eran dos números iguales, exponente 2. Los que quedan, ya no hay números iguales. Como son diferentes, los multiplicamos nomás. 2 por 17, 34. Queremos que aparezca así exponente 2, porque el 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que esta base 2 sale fuera. 34 se queda con su raíz, porque no tenía exponente 2 y listo. Ya hemos extraído al factor y ahí queda. ¡Gracias!